Con la firma de este documento que desde el Ministerio del Interior en representación del Gobierno Nacional del mandatario Raúl Delgado Guerrero y los voceros de la organización Camaguari se levantó la Asamblea Permanente de la Comunidad Agua. Para nosotros es un día muy especial, en primer lugar porque después de un mes de lucha en esta negociación hoy es el cierre en cabeza del Ministro del Interior, doctor Fernando Carrillo y junto a las comunidades y líderes, especialmente las autoridades que están haciendo presencia aquí en este evento. Para Aurelio Araújo, líder de la organización Camaguari, estos son los logros más importantes. Nosotros entre los muchos que hemos ganado, el que más sacamos son el proyecto de vías y el proyecto de vivienda que es lo que más las comunidades necesitan aquí y especialmente los derechos humanos que también hemos ganado mucho. Cinco sesiones de trabajo con participación de 45 funcionarios del Gobierno Nacional con Poder Decisivo dejan en claro el ejemplo de concertación y diálogo. Fue un proceso que consigue frutos, que se firman acuerdos muy importantes. La totalidad de las solicitudes, las 34 solicitudes han recibido respuestas pero esos frutos se consiguen sin acudir a la violencia a la que estamos acostumbrados desgraciadamente los colombianos a conseguir todo por la fuerza, bien sea física o la fuerza de las armas en el peor de los casos. Aquí ha habido una negociación pacífica en desarrollo de una protesta como la constitución lo ampara la constitución colombiana ampara la protesta social pero sin acudir a la violencia. Aquí pasó eso, los Agua, un pueblo martirizado, un pueblo declarado por la propia corte constitucional en peligro de extinción, un pueblo con cultura propia, con lengua, que han estado siglos aquí en este hermoso pie de monte, tranquilos, cuidando la naturaleza porque no hacen más, conviviendo en paz con la naturaleza. De repente les llega una guerra, que no es guerra de ellos, les llega un conflicto armado, les llegan los cultivos de uso ilícito y esta sociedad comienza a destrozarse, tanto que se pone en peligro de extinción. Y entonces ellos acuden a movilizarse, ya los habían parado la corte pero el Estado colombiano había sido lento en responder a lo que la corte constitucional había decretado y por eso ellos acuden a la movilización pacífica, a la protesta y en eso encuentran por fortuna mucho acompañamiento del gobierno departamental, de la cooperación internacional, de los organismos de Naciones Unidas, de la Defensoría del Pueblo y encuentran una respuesta eficiente del gobierno nacional.